Si quieres domar tu melena y ayudar a borrar el daño de 100 usos de secadora, haz como yo. Usa la colección Daily Moisture Renewal de Pantene. Su sistema Pro-V nutre para ayudar a fijar la humedad, borrando el daño de 100 usos de secadora. Bella, dócil y con la suavidad que quiero. Atrévete a probarlo. Daily Moisture Renewal de Pantene. Cabello tan saludable que brilla.